Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué le vas a hacer? Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Que te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio la cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que ahora es la última vez que te burlas de mí Que me engañan Fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y mi corazón y el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Pasa y siéntate, tranquilízate Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué le vas a hacer? Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que ha escrito un verso Que te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio la cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que ahora es la última vez que te burlas de mí Que me engañan Fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y mi corazón y el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre La música de la salsa traída al romanticismo, ¿verdad? Bienvenidos amigos, donde quiera que se encuentren Bienvenida reinita, qué gusto saludarte Muchas gracias Mauri, buenas noches Amigo, bienvenidos a su programa Noches de Bohemia Padrísimo, nos sentimos muy contentos Porque esta noche le traemos canciones Canciones esas que sonaron en los años noventas Pero sonaron a ritmo de salsa Y pues también de romanticismo, ¿no? Así es, transformadas de boleros, etcétera Y lo transformaron a salsa Que era muy bueno, yo recuerdo Exacto Vibraba uno con esas canciones Claro, la música romántica no está encasillada Nada más al bolero ni a la balada Está presente en muchos otros ritmos En otro tipo de ritmos Y bueno, esta noche les traemos la música del recuerdo No sin antes agradecerles el favor de su presencia Promo Estéreo Nuestra Casa Su programa Noches de Bohemia Y el saludo hasta allá Hasta donde están ustedes en casita El saludo de reinita y mío Gracias por acompañarnos Súper contentos Es un placer que estén con nosotros Les mandamos un fuerte abrazo Y esperamos de verdad que esta horita con nosotros Les sirva para relajarse, distraerse Y no sé, proyectarse en su musiquita Queremos verlos contentos y tranquilitos Pues les decíamos esta canción Me parece que es de Willy Galeano ¿La cita? No, Gali Galeano Gali Galeano La hizo en salsa Pero nosotros se las traemos a ritmo A ritmo así romántico Romántico Todas fueron transformadas nuevamente a ritmo romántico Oye, ¿tú qué sabes de esos años de la salsa De los años noventas? ¿Qué grupos estaban por allá sonando? ¿Quién hacía la salsa romántica? Pues yo me acuerdo en esos años Que estaba mucho el auge de grupos Como el grupo Nietzsche Grupo Nietzsche Fabulosas canciones del grupazo Nietzsche Por cierto, que tengo una canción Es más, ahorita mismo la voy a poner Una canción del grupo Nietzsche Que pues tuvo mucho éxito Yo lo veía en muchos programas Por ejemplo, con Verónica Castro En todos los programas que tenía Verónica Castro Se tocaba en todas partes Donde tú ibas era garantía una canción de grupo Nietzsche Que te paraba a bailar Qué padre, ¿verdad? Sí, sí Qué bonito que en los años noventas Pues tuvimos la suerte de contar con ese fabuloso ritmo Que era la salsa que fue evolucionando con el paso de los años Hasta llegar a una salsa de otro estilo La salsa nace como con el jazz latino Así es, era lo que estábamos checando Esta corriente fue como una mezcla Y dio como las bases para un movimiento que se llama latin jazz Latin jazz Latin jazz Y de ahí salieron compositores De ahí, o sea, fue como la primer base Según nosotros, cuéntenos amigos Ustedes que recuerdan de todo ese movimiento, ¿no? Cuando empezó, yo creo que todos nos acordamos Qué escuchamos, qué vimos Todo eso Me imagino que salió el bolero Después salió el cha-cha-cha Después otros ritmos Y empezó el son cubano El son cubano también Luego el son fue como evolucionando Hasta que llegó a lo que es la salsa de los años noventas Y pues mira, fíjate que dentro de la salsa Había muchos cantantes Y muchos grupos Estaban influenciados por la música de los años ochentas Por esa música romántica que hubo en los años ochentas Y ya les platicará ahorita Reinita, de qué grupo se trataba, ¿verdad? Se fueron jalando, ¿no? Desde los ochentas nos los trajeron a los noventas Nada más nos cambiaron el género ¿Qué cantantes fueron los que hicieron canciones? Sí, algunos que tenemos de los noventas Que ya jalaron los boleros Y los transformaron en salsa Mira, a propósito de bolero y salsa ¿Qué les parece esta canción que dice así? Ustedes van a adivinar de quién es No sé decirte quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizá reivindicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, ese es mi vicio Busca por dentro amor Busca por dentro amor De poco en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total Con sentimiento Escapa tus dudas De mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar Pero lo intento Tal vez me arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Le tengo miedo al mar Pero navego Temo a la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me acongojo Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por dentro amor Te pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo Exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Que hay una fuente Que hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo Al total convencimiento Escapa tus dudas De mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro Muy bonito tema de Grupo Nietzsche Grupo Nietzsche Así es Grupo Nietzsche Pero qué bonito Y esa era garantía Ese tema era garantía Para todos los que En los noventas Nos tocó eso De ya andar bailando Y conquistando Y todo Exactamente Era garantía Oye pues ustedes Que están en casita Amigos Espero que le estén pasando bien A ver qué recuerdo Les traen las canciones De la salsa Traídas al romanticismo A ver si recuerdan Esta canción Que bueno A nosotros Nos trae bonitos recuerdos Porque pues En los años noventas Que pegaba la salsa Uno andaba Pues todavía echando novio Así es Empezábamos a echar novio Ya era la etapa Tú sí Tú todavía Estabas chiquita Empezaba 15 años Bueno pero La música de la salsa Siempre presente Y la música romántica En todos los ritmos Anda alguien por ahí Sí de hecho Vamos a ver unos saluditos Para que no se nos pase Margarita Vargas Bonita noche Hola Vicky Barragán Un fuerte abrazo Qué bonito programa Muchas gracias Vicky Muchas gracias Yo tomándome un cafecito Los invito a que se tomen Un cafecito rico Velas Correnet Que disfruten la música romántica Saluditos Saludos 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 Azucena Díaz También saluditos Lucy te mando un abrazo Ella está allá Allá en Veracruz Así es Te cuento el chisme Ella se encuentra allá Por Orizaba Normalmente anda por allá Y desde aquí Le mandamos un saludo A toda la familia Un abrazo Susy Díaz Yo Luz Moreno Saludos desde Irapuato Irapuato Nuestro amigo Saluditos Ángel Ruiz Saludos 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 A ver aquí A Luz Reyes No me digas que Yo Luz es José Luis José Luis ¿Verdad? Claro que sí Nuestro amigo De allá de Irapuato Yo Luz A ver ahorita Que nos diga Te mandamos saludos Amigo Luz Reyes También saluditos No me digas Que está mi Luz linda Te mando un abrazo Hasta Tlaxcala Amiguita linda Espero que le estés pasando Bien Y desde aquí Un cariño Y un abrazo Sincero De Noches de Bohemia Para ti Rogelio Chávez Feliz inicio de semana Mi Roger Te mando un abrazo Oye no pude cumplir El reto que me dijiste Porque no tengo tiempo Perdóname Pero desde aquí Te mando un super abrazo Gracias Yo sé que siempre estás En contacto con nosotros Sigan por favor Las redes de nuestro amigo Rogelio Excelente fotógrafo Si quieren hacer Algún videoclip Así padre Bonito En unas fotos Tiene todo el toque Todo el toque Búsquenlo Está como Rogelio Chávez O Fotoestudio Chávez Así es Juanjo Luna También Saludos Mauricio Amigo Juanjo Te mando un abrazo A Marita A todos allá Giovanni A todos en casita Un abrazo A toda la familia Poli Bebé También lo está viendo Poli te mandamos un abrazo Ricky Rodríguez También Ricky Abrazo grande Ciro García También saludos Amigo Ciro Te mando un abrazo Seguimos y ahorita Continuamos con los saludos Fíjate que esta canción Me gusta mucho Pero nunca la he cantado Al menos que me acuerde No la he cantado Porque la letra Está súper chiquita Pero yo sé que ustedes Me disculpan todo Buenísimo Deja la luz encendida Quiero mirarte desnuda Allí no hay ninguna prisa Y te amaré De punta a punta Palmo a palmo besos Así como imaginaba Solo los dos en silencio Enredados en la cama Había soñado tanto Este precioso momento Pero esto es lo máximo Estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión De pasión y delirio De amor y deseo Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Que se quede fundida Tu piel y mi piel Quiero amarte otra vez Otra vez Y otra vez Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame En el mar de tu cuerpo Yo quiero beber Hasta la última gota De amor y placer Abrázame Había soñado tanto Ese precioso momento Pero esto es lo máximo Estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseo Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Que se quede fundida Tu piel y mi piel Quiero amarte otra vez Otra vez Y otra vez Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Que del mar de tu cuerpo Yo quiero beber Hasta la última gota De amor y placer Abrázame Apriétame Fíjate, reinita Que esta canción La llegaron a hacer en salsa Es un tema muy romántico Un tema que surgió así Como balada Y luego la Porque la cantaba el Puma Ah, sí Yo la conocí ya en salsa Y luego la hicieron en salsa Aquí dice que el grupo Grupo Caneo Dice Ajá Pero es una de las canciones así Romanticonas, ¿eh? Pues yo la verdad Ya la conocí en salsa, ¿eh? Esa sí, yo la ubico Por salsa, ¿no? No sabía que la había cantado el Puma Fíjate Sí, el Puma la cantó Y con mucho éxito Porque Pues esas canciones De los años ochentas Que pues la gente De alguna manera aplaudía Y les gustaba Y hasta la fecha Pero bueno Seguimos con los saludos Sí, otros poquitos, ¿no? Para que así nos vayamos de la mano Zambú Oribe También saluditos Norberto H. Cervantes García Ciro Abrazo, abrazo, abrazo A todos ustedes García Ciro Saludos a mi tía Margarita Desde San Antonio, Texas Muy buen programa Saludos A ese público bonito De San Antonio, Texas Muy buen programa Saluditos Sarita Pancic También lo está viendo Tari, te mandamos un abrazo Ricky Rodríguez Nos comentan de Nietzsche ¿Qué dice? ¿Qué dice Nietzsche? De Nietzsche nada más Comentando la canción Que cantaste Claro, era una canción Así que se gustaba mucho Del grupo Nietzsche Sí, dice Rogelio Chávez No sé si es salsa Pero me gusta una que decía Es que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Sí me acuerdo de esa Bueno, eso más bien Pertenece al género de la cumbia Pero sí es cierto Ay, cómo se llamaba esa canción Sí, sí, sí Baila jovencita Algo así, ¿no? No sé Pero sí, sí Claro que sí Claro, claro, claro Héctor Casillas Bonita noche Te mandamos un abrazo Querido Héctor Casillas Chiquiriki Chiquiriki Abrazo grandote Y Gelos y Barra Bendiciones a los dos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Adriana Jiménez Hola Mauricio y Betty De Paraje San Juan Ay, te mandamos un abrazo A ti y a toda la gente linda De Paraje San Juan Los queremos mucho Y vamos a dedicarles Esta canción con mucho cariño Esta canción que no me la sé No sé ni en qué tono va No sé ni quién la cantaba Pero cómo me gusta Dice así Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí por fin Que nunca más Más Nuevamente estúpido probé Este dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas Tú En tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Creo que bastante soporté Acaba esta locura de una vez No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más a mí Una vez más A mí Curando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente de dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si tú no estás Si tú no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé No pensé que te ibas a marchar Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más a mí Una vez más A ti Curando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si tú no estás Si me preguntarás Si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que yo Nuevamente te diré Nuevamente te diré que sí Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Buenísimo Yo creo que todos, ¿eh? He visto aquí comentarios Cómo me gustaba esa canción Pero no sé quién la cantaba Ni cuándo, ni cómo ¿Quién? Y del mar Y del mar Así es Pues tenemos varios saluditos Pero a ver ¿De qué te acuerdas tú? Con esas canciones Bueno, les voy a decir Que me acuerdo mucho De la Paraje San Juan Me acuerdo mucho De la 20 de noviembre Me acuerdo mucho Pero no, porque fíjate Que en esas canciones Además de que Pues eran los lugares Donde yo siempre andaba Me gusta mucho La música romántica La música tropicalita Y me trae recuerdos De bonitas canciones Así es A mí también A mí también me remonta Mucha fiesta Mucho baile A ver Aquí también tenemos Un saludito De Gavisita Burón Saludos amigos Desde Tequesquitengo Morelos Gavisita Te mandamos un abrazo Oye, mira La está pasando muy bonito Allá en Teques Qué bonito Muy a gusto, ¿no? A gusto María Váez Aquí también hace mucho calor ¿Qué crees que? Con tantas luces Amigos, si ven que estamos así Es que está Hirviente De verdad Disculpen Pero no No aguantamos Así un poquito María Váez También Bello, bello Muchas gracias Ricky Rodríguez Saludos a todos Y un abrazo Gracias, gracias ¿Qué les parecen las canciones? ¿Bien? ¿Vamos por ahí bien? ¿Qué tal? ¿Les gustan? ¿Qué les recuerdan? Ah, Yoluz Moreno Sí, que sí es José José Luis Moreno José Luis Te mandamos un abrazo Querido amigo Bueno, vamos a continuar Con la música rapidito Porque se nos va el tiempo Y luego quedamos A deber canciones Esta canción Que la hizo famosa Álvaro Torres Pero la canta Bueno, la cantó Nuestro queridísimo Willy González Ya les platico ahorita Al volver de esta canción De qué se trata Venga, venga, venga Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Y no me dejes pensar Hecha afuera de esta canción Hecha afuera de mi pecho Este amor que aún le tengo Abrígame, suélame, espérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y llena el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Deja que me refugie en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, suélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala, arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Borra sus huellas de mi corazón Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Hazme olvidarla con tu amor Álvaro Torres, el compositor, la hizo Willy González Y bueno, estas canciones que, bueno, como hemos dicho aquí La música tropical también se inspiró O la música de la salsa se inspiró En la música romántica de los años ochentas En los años ochentas estaba Álvaro Torres Pegando muy fuerte con sus canciones Sí, de hecho Willy González fue todo lo que se inspiró En puros temas románticos, la mayoría La mayoría son temas románticos Sobre todo porque tiene una voz súper bonita Una voz súper, yo la siento distinta A todos los alceros de aquel tiempo Porque era como, no sé cómo llamarla Una voz más melodiosa, más pastosita A mí me encantaba Muy bonito, tiene un estilo Además yo lo conocía Sí, es lo que te iba a decir Yo vi por ahí una fotito Tuve la suerte primero de conocerlo De entrevistarlos Y si alguno de ustedes quiere visitar mi canal Que es, aprovecho para decirlo Mauricio Ruiz en YouTube Ahí van a ver que está una pequeña entrevistita Que le hice a mi queridísimo Willy González Y bueno, ya después Fíjate que estuvimos alternando con él En este, que es el Arena Coliseo Ah, ya, ya, ya No la Arena Ciudad de México No, Ciudad de México La Ciudad de México Mira, hay una que se llama Arena Ciudad de México Y hay otra que se llama Arena México Ajá Ahí estuvimos con él Bueno, la Ciudad de México está por Ferrería, ¿no? Esa es la Arena Ciudad de México Y la Arena México está acá por el No sé si por el centro me parece Ah, mira Sí, es donde se hacen Se hacen la lucha, no sé Los amigos por ahí deben de saber que Sí, tenemos varios Yo creo que les encanta la lucha libre Claro que sí Bueno, pues le mandamos un saludito ¿Cómo están en casita? Bien, bien, bien Seguimos con la música romántica Mientras lo checas Doy unos saluditos, ¿no? Para Guille Reyes Saludos amigo Mauricio y Reinita Abrazo, abrazo Para Cristian Rojas Saludos Cristian, te mandamos un abrazo Díganos dónde están, ¿eh? No nos dicen A Cristian Rojas está Me parece que él es de Guadalajara Le vamos a mandar un saludito Alicia Gutiérrez Nos están diciendo por acá Gavisita Burón Gavisita Déjame checar Es que algunos tú ya Gracias, queridos amigos Por tan bonitas palabras Les mando un mega abrazo De Rogelio Chávez Dila Marín Saludos desde Victoria, Tamaulipas Saludos al público de Tamaulipas A Raquelita Ruiz Te mandamos un abrazo Perla Trevedan Hola, saludos Perlita, no me digas que ahí está mi Perlita Silvi Perlita linda, te mandamos un abrazo Mateo Cabrera De Jolpeche Jolpeche, Campeche Mira, desde Campeche Uy, qué bonito, qué bonito Tito Borbola Borbolla Saluditos Para Petra López también Saludos, saludos Por aquí estaba checando Desde Petra López Desde Chetumán Para Fabián Orozco También de Tijuana Me parece que es él Para Juanita también Juanita González Desde Coyoacán Te pone Andrea Chico Desde Cuauhtitlan, Iscali Y ahorita seguimos con los saludos Amigos Porque si no Se nos va la musiquita Esta canción que me pidieron Y que la voy a complacer Con mucho cariño La hizo Alguien que se llama Maelo Maelo Ruiz Dice así Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz No es idiota que te trata Como una cualquiera Y si algún día te hará falta Mi amor Yo no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le existe Y te abandones O al descubrir con amargura Que tiene a otra Me va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor No ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Quizá algún día Te hará falta Mi amor Yo no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le existe Y te abandones O al descubrir con amargura Que tiene a otra Y te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor No ha de durarme Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor No vuelvas Esta canción también Es de Álvaro Torres Fíjate Pues varias Álvaro Torres En los años 80 Colocando una cantidad inmensa De éxitos Y bueno Esta canción La hace La refresca Con el ritmo de la salsa Maelo Ruiz Sí es cierto Maelo Ruiz Oye y Eddie Santiago También básico No me digas Eddie Santiago Canciones bien bonitas Fíjate que Eddie Santiago Se inspiró mucho En la música de José José Por eso Algunos fragmentos De las canciones Que él interpretaba A lo mejor en el estribillo Ahí de repente decía Palabras o frases Que tenían que ver Con canciones de José José Órale Pues es que era de la mano ¿No? Es lo que te digo Se van jalando de la mano Es la influencia bonita De la música romántica Desde los años 70s y 80s Va de la mano Y yo creo que Y seguimos Porque hasta la fecha También hay temas Que seguimos jalando Los de los 70s Claro que sí Oye te ves con mucho calor Me estoy asando Sí de hecho De hecho por eso estoy así Como que ahora Las luces que nos pusieron Sí están muy fuertecitas ¿Te doy otros saluditos? Claro que sí Claro Alicia Gutiérrez Abrazos de Chile Que Dios los bendiga Abrazos Alicia Gutiérrez Rogelio Chávez Generalmente el tema De la música romántica Es bueno Sin importar el género musical Abrazos para todos Los corazones románticos Es cierto Es correcto Mara Lara también Te manda saluditos Marita Te mandamos un abrazo Espectáculos con Eunice Saludos Mau No me digas que ahí están Los amigos de Eunice Fíjense que en Orizaba Bueno pues Una de las empresas Más importantes Más importantes del espectáculo Es espectáculos Orizaba Nuestra amiguita Eunice Que bueno pues Tiene todo el acontecer En esa bonita zona De Veracruz Que es Orizaba Para los que están lejos De la ciudad de México O lejos de México O lejos de este lindo país Veracruz pues es una tierra hermosa Llena de cosas naturales De mucha cultura Y sobre todo De mucho espectáculo Así de que si pueden estar En contacto con la página De Eunice Que es Eunice Espectáculos Me imagino que así La pueden buscar Claro que sí Espectáculos Orizaba Y bueno pues ahí está El acontecer De esa linda región Luz Reyes Recordar es volver a vivir Recordando los tiempos De los bailes Completamente de acuerdo Yo creo que a todos Nos tocó esa etapa Y cómo se disfrutaba No sé si recuerden amigos Era el prepararte El poder salir El pedir el permiso De los papás ¿No? Para poder salir ¿Ustedes pedían permiso? Pues sí Sí yo sí tenía que Si no este Ya no salía Beatriz Eugenia Fausto Saludos desde Guanajuato Sí qué risa ¿Verdad? Pero pues sí Nos tocaba pedir permiso Rogelio Chávez Él está en la ciudad De México Al sur nos pone Mara Lara Desde Monterrey Les mando Rogelio Les mando un fuerte abrazo Y gracias por alegrarnos Las noches En cada lunes Es la mejor forma De iniciar Muchas gracias Gracias amigo De eso tratamos Rogelio De verdad para todos Que pasen un ratito divertido Y un ratito libre de estrés Completamente Cuídense mucho Esperemos que estén en casita Esperemos que estén en casita Cuidándose Todavía cuídense Y queremos que por favor No se descuiden Ya falta poquito Esperemos que ya dentro de poquito Nos podamos ver Pues sigan todos los espectáculos Que hay Porque se están presentando Muchos espectáculos Algunos de ellos A través de streaming Pero hay muchos otros Que ya son en presencia Y que pues ya pueden ustedes asistir Hay muchos espectáculos Donde a través de tu coche Puedes ver el show De hecho es lo que están manejando ahora Están viendo lo de que por coche pagues No sé cierta cantidad Y pues ya Nos están mandando un saludito De parte de la primita linda Te mandamos un abrazo Gracias porque te gustan los programas Un abrazo a toda la familia Y bueno esta canción A ver que les parece Esta canción Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo oído En el beso todo quiere Somos un café Y un cenicero En el bar que ya sabemos Si a la misma hora de ayer Somos unas hojas de algún libro El poema que te escribo En un trozo de papel Somos por el suelo Tu vestido Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor que sabe ayer Y huele a trampa Nosotros somos un amor En el lugar En equilibrio Por el filo De las culpas Los dos sabemos Que este amor Fágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Somos unas hojas de algún libro El poema que te escribo En un trozo de papel En un trozo de papel Somos un amor de fugitivo Sin que sepa tu marido Y se entere mi mujer Nosotros somos un amor Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor Que sabe ayer Y huele a trampa Nosotros somos un amor Y huele a trampa Y huele a trampa El equilibrio Por el filo De las culpas Los dos sabemos Que este amor Fágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y huele a trampa Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Nosotros somos un amor Pirata Uy, canción, canción del recuerdo Imagínate un amor pirata Un amor pirata ¿A quién no le ha tocado? Hoy hay piratería en todos lados Ya hasta en el amor Hasta en el amor Está muy chiquita la letra Está muy chiquita la letra Pero me brinco un pedacito ahí Que está padre Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Vamos con otra temita Ya casi nos vamos No me digas, ya nos vamos Sí, ya Bueno, pues nos vamos Con esta canción A ver qué les parece Nos da tiempo, ¿no? Sí, para un temita ya Y ya este ¿A qué horas tenemos? No, no, no ¿Cómo no? ¿Nos da tiempo para hacer dos temas? Sí Ah, qué bueno Claro, es que esta es una canción que Entonces sigue los corridos, yo creo, ¿no? Para que los alcances a sacar Venga, a ver qué les parece esta canción Dice así Ayer la vi Y yo no supe por qué ¿Qué recuerdos con esa? ¿Cómo la quiero? ¿Cuánto la extraño? Pasarán las horas Pasarán los años Pero nunca, nunca Pero nunca, nunca Seguirá nuestro amor ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? ¿Cuánto la extraño? No hay nada más grande Ni tan infinito Nada más divino Que iguale nuestro amor ¿Cómo la extraño? No hay nada más grande ¿Cómo la extraño? ¿Cómo la extraño? No hay nada más grande He hecho historias de amor Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer ¿Cómo la quiero? ¿Cuánto la extraño? No hay nada más grande No hay nada más grande Ni tan infinito No hay nada divino Que iguale nuestro amor ¿Cómo la extraño? ¿Cuánto la extraño? Pide de mí Lo que tú quieras Hazme sentir A tu manera ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si es nada más grande Que tu historia Este amor Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer Esta canción Porque la prometí Porque la prometí Pero así amigos Queridos Gracias por habernos acompañado Gracias por estar con nosotros En esta linda noche Noche de lunes Nos dicen que el programa Debería ser diario Nos dice Raquel R.B. Muchas gracias Estaría bien ¿Verdad? Estaría bonito Bueno pues Nos vamos a despedir Con una canción No sin antes agradecerles El favor de su presencia Invitándolos a que Nos ayuden a compartir Porque es importante Que compartan la música romántica Y en pandemia Pues por supuesto Que es importantísimo Porque pues Es cuando estamos todos En casita Y cuando pues Debemos de hacer Que la cultura De la música romántica Prueba lesca Y viva en los corazones ¿Verdad? Así es amigos Vamos a cuidarnos Un poquito más Vamos a aprovechar Estos momentos Ya vamos por menos Cuidémonos ahorita Hay que exagerar un poquito Para que ya salgamos De todo esto Claro que sí A ver si recuerdan Esta canción Y con ello nos despedimos Compartan, compartan Gracias Reinita Gracias Mauri Gracias amigos Un abrazo Qué bueno que estuvieron con nosotros Hasta luego Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Dime amor ¿A qué? Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste fiel Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminando así Yo solamente Fui la excusa Para hacerte ver Que tú podías Si querías Vivir sin mi amor Perdóname 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 No me di cuenta De este juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver atrás Y te quería Y te quería Cada día Más y más Te juro Mujer Que hoy eres feliz Y nada de ayer Me hice querer Me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí por ti Estaba loco Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni mi amor Aquell Estás tranquila Siempre Fuiste fiel Perdóname No me di cuenta De este juego Y me enamoré Al fin te cuentas La cuenta De pa' volver atrás Y te quería Cada día Más y más Seguro Mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Muchas gracias Sigue la pasando bonito Hasta la vista Hasta la vista Un abrazo